La estación de autobuses Hacia la otra parte, no hacia la estación de trenes, sino hacia otra parte Hemos decidido cambiar la orientación, es decir, la intermodalidad entre el tren, entre el autobús Con el taxi se va a establecer a través de esta gran plaza, que siempre ha estado aquí Que por su cota no era una plaza demasiado utilizada O mejor dicho, no demasiado bien utilizada porque era una plaza que se estaba convirtiendo En un centro de actividades no deseadas en muchos casos Había gente que dormía, que tendría hasta la ropa sucia aquí entre las columnas de la estación Dos obras separadas en cuanto a su expediente, esta de fuera Que supone la accesibilidad, cambio de pavimento, estos juegos infantiles, cambiar la fachada En fin, este restyling de la estación Encargado de la empresa Senor, con un presupuesto de 200, no llega a 10.000 euros Y luego toda la remodelación interior que permitirá, ya digo, que los accesos sean por esta fachada Reestructuración de muchos de los locales comerciales, una nueva cafetería Nuevas oficinas, tanto de venta de billetes como de recepción de turistas e información al turista Que está encargada a la empresa Ascan, con un presupuesto de algo más de 600.000 euros Bueno, en definitiva, una inversión que ronda los 850.000 euros Para cambiarle radicalmente la cara y ponerla en lo que tiene que ser una estación de autobuses moderna Gracias 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 Gracias